¡Código Lomineros! ¡Vietnamita! ¡Pura Sangre! ¡Rinan Shein! ¡Ven a! Bueno amigas y amigos de Arritmo y Sabor Bienvenidos una vez más a este su programa Para que compartan durante una hora completita con nosotros Hoy una noche totalmente cargada en este programa Como cada programa que le mostramos a todos ustedes A través de su pantalla chica en TelecoTuitTV Daniela, bienvenida Buenas noches, David, ¿cómo tú estás? Bien, mi amor, pero tú serías elegante en el día de hoy Igual que tú, lo que pasa es que yo no me puedo quedar acá Y aquí encantada de hoy celebrar Nuestro primer mes en el aire Ya tenemos un mes Un mes y nos le damos gracias a nuestros queridos televidentes Que se han comportado con nosotros excelente Yo espero que así sigan como siempre Ante todo darle gracias a Dios Porque nos permite cada día respirar Y llegar a todos ustedes a través de este su programa Arritmo y Sabor Y también darle gracias a nuestros patrocinadores Que son las personas que hacen posible que este su espacio llegue cada jueves Daniela, hoy vamos a iniciar de una manera diferente Claro que sí, porque tiene que ser todo diferente Claro que sí En el día de hoy vamos a dar inicio Como debe de ser en nuestro primer mes en el aire Gracias a TelecoTuitTV y Andino Publicidad En el día de hoy vamos a iniciar de una manera diferente Para que todos ustedes disfruten en su casita Con una orquesta que nace en el municipio de Cotuí Una orquesta Orgullo Cotuizano Orgullo Cotuizano Y tenemos todos que apoyarlo Y por primera vez en televisión Tenemos una primicia, gracias a Dios No, pero nosotros estamos bendecidos Para celebrar nuestro primer mes en el aire Vamos a recibir a la orquesta Selección Rumba 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y de cómo Dios me apreza ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!